buenas tardes piraristas del mundo zaragoza zona jota porque estamos en plenas fiestas goyescas un par de avisos el primero tanto hoy como los próximos tres días la entradita va a ser un poco más tarde y otro es hora de dar un pequeño paso atrás y dedicar el minuto íntegramente a la imagen de la virgen eso no quiere decir que de vez en cuando salga para comentar lo que sea pero ha llegado el momento dada la dimensión que está cogiendo este canal de que la esencia sea única y la protagonista sea única la santísima virgen del pilar todo por ella acabo de conocer a maría jesús un beso muy fuerte a todas las damas del pilar muchas gracias por vuestra labor las damas del pilar todo por ella Gracias. Gracias.